La memoria de Peto y Rishi Fíjense de aventuras, has venido a gustar Dos años de regatón, estás fuera de cielo Paz de cajón, aquí vas a apagar Paz de cajón, aquí vas a apagar Paz de cajón, aquí vas a apagar Siempre te queremos Paz de cajón, aquí vas a apagar Siempre te queremos ¿Qué quieres en los ojos, nena, o es que vas a llorar? Ya sé que alguien pisa tu orgullo en una oscura paca No hay mentes a la panela y a mi vida morada No hay mentes a la panela y a mi vida morada No hay mentes a la panela y a mi vida morada No hay mentes a la panela y a mi vida morada No hay mentes a la panela y a mi vida morada Y la fe una chica como tú, en un sitio como el sol Y la fe una chica como tú, en un sitio como el sol